Siete de la mañana con ocho minutos, siete con ocho minutos, tiempo de conversar con Andrea Palacios, ella es Country Manager de Tiendamia. Andrea, buen día. Hola, buenos días, qué gusto estar con ustedes. Andrea, ustedes que son expertos en el tema, cuéntanos sobre cómo enfrentar los problemas, las barreras, los obstáculos que enfrenta un ecuatoriano promedio para realizar compras internacionales. Claro que sí, a ver, te cuento un poquito. La realidad es que cada vez más estamos notando cómo los ecuatorianos tienen mayor interés por adquirir productos internacionales y comprarlos en línea, ¿no? Pero esto, digamos, como tú bien dices, tiene varias complicaciones o varias dificultades. Te diría que en realidad la principal complicación que existe es el conocimiento, saber manejar todas las normativas que existen, qué se puede importar, cómo funciona el famoso modelo 4x4, que en un momentito vamos a profundizar, qué paga impuestos, qué no, qué puede importar, cuánto tiempo se demora, etc. Digamos que es una infinidad de preguntas que cualquier ecuatoriano al momento de pensar en traer un producto del exterior puede tener, y eso es lo que, el desconocimiento de eso es lo que realmente hace que sea un tema medio complejo para cualquier ecuatoriano, pero la realidad es que existen plataformas como Tienda Mía, como tú bien lo decías, que realmente eliminan toda esta complejidad y hacen que sea algo mucho más sencillo. Bueno, esto de la pandemia nos obligó a muchísimos a meternos al comercio electrónico, a empezar a comprar cosas que habitualmente lo hacíamos de forma directa, eso localmente. Pero también al entrar ya en esta dinámica como que de alguna forma el puente para lo que son compras internacionales se hace más cercana. ¿Te impresiona o así funciona? Así funciona, exactamente. Lo que ocurre es que, pues, la pandemia también nos abrió los ojos al mundo, ¿no? Entonces, los ecuatorianos dejamos de ver solamente lo que podíamos comprar en el país y empezamos a ver todo lo que existía en el mundo en los distintos otros países. Y como tú bien dices, el desarrollo del comercio electrónico, el poder comprar y acceder a esos productos es lo que realmente ha hecho que las personas se den cuenta que pueden acceder a productos que tal vez no existen localmente, a modelos de ciertas categorías, modelos de ciertos productos de categorías que tal vez en el Ecuador no existen y que los pueden traer de afuera. Entonces, realmente, como te decía hace un momento, este desarrollo del comercio lo que ha hecho es que abramos los ojos al mundo, a las distintas opciones que hay y no nos quedemos solamente en lo que posiblemente podremos conseguir yendo aquí a un centro comercial, ¿no? Sin embargo, la diversidad criolla que empieza localmente con estafas repetidas a través de mecanismos que usan como base, plataforma de internet, hace que se desconfíe también de lo externo. ¿Cómo puede un ciudadano tener certeza de que lo que va a comprar le va a llegar? De hecho, a veces hay memes graciosos, ¿no? Que te muestran lo que pides y lo que te llega. Porque, por supuesto, hay esa diferencia de comprar algo físico que yo puedo observar a primera vista u otro que lo veo apenas en una foto. ¿Cómo superar eso, Andrea? Sí, es que es una realidad. Creo que muchos la hemos vivido, de hecho. Lo he vivido yo también en carne propia en algún momento en el pasado. Y te diría que, mira, en realidad la mejor forma para evitar este tipo de situaciones o de malos momentos es realizar este tipo de compras en plataformas certificadas y confiables. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno ingresa a una página donde va a realizar la compra, en el momento de ingresar, por ejemplo, tus datos bancarios, ¿no? De tu tarjeta de crédito con la que vas a realizar la compra, por ejemplo, es muy importante verificar que en la parte inferior se encuentran las certificaciones necesarias de que puedan garantizar la seguridad de tus datos, número uno. Número dos, algo bastante más sencillo, y es el dato en que uno ingresa a una plataforma y ve que tiene, por ejemplo, alianzas con bancos conocidos, ¿no es cierto? O con otros actores del mundo del comercio electrónico. Eso, por supuesto, te da una confianza de que es un comercio certificado, como decía hace un momento, o que realmente existe, porque la realidad es que hay muchísimos, como tú dices, estafas, de páginas web que realmente ni siquiera existen y que venden productos que realmente el dato de hacer la compra o no te llegan o simplemente llega algo completamente distinto a lo que compraste. Entonces, te diría que es eso. Obviamente también recomendaría que en el momento de acceder a una plataforma busquen información sobre esta plataforma. Por ejemplo, al rato de buscar la información de Tienda Mía van a ver que es una empresa que opera en 10 países, ¿no? Entonces, eso claramente te da también más confianza que cualquier pequeña plataforma a la que uno entra a través de un link en Instagram y que es una empresa pequeña X que difícilmente podrá tener todas estas validaciones que te comentaba. Entonces, básicamente creo que sería eso. No ingresar los datos bancarios en cualquier plataforma antes de realizar estas verificaciones. Otro de los problemas que el ecuatoriano común enfrenta para este tipo de situaciones es el tema monetario. Nosotros regateamos, estamos tratando de obtener el mejor o mayor cantidad de producto por la menor cantidad de dinero posible. Y nos queda la duda porque, por supuesto, el traslado, la movilización, algún trámite aduanero que hacer, algún recargo a detener. ¿Cómo funciona eso? Mira, la realidad es que es lo que te decía. Tenemos nosotros los ecuatorianos, afortunadamente, el acceso a un modelo de importación para productos de uso personal que se llama el famoso 4x4. ¿Cómo funciona? Que tú, para poder acceder a productos del exterior, tienes que traer paquetes de máximo 4 kilos y que cueste máximo 400 dólares y que pese máximo 4 kilos. ¿No es cierto? Digamos que un usuario promedio, un ecuatoriano promedio, difícilmente va a poder garantizar esto. Entonces, para eso existen plataformas como Tienda Mía, que una vez que tú ingresas a la página web o a la app, e intentas agregar productos a tu carrito, te saltan alertas en el momento en que tú pasas de estos 4 kilos o que tú pasas de estos 400 dólares. ¿No es cierto? ¿Por qué te salta una alerta? Porque simple y sencillamente, una vez que sobrepasas esos límites, los productos ya empiezan a tener aranceles, impuestos, y empiezan una serie de complicaciones. Entonces, lo que te diría ahí es que justamente se guíen por la transparencia del sitio, ¿no es cierto? En el momento de querer hacer este tipo de compras, verifiquen cosas como las que te acabo de decir. Tienda Mía, por ejemplo, es muy explícito cuando te dice que realizan todo la gestión por ti, que no vas a recibir ningún tipo de cargo extra ni ningún tipo de sorpresa, que es lo que ninguno de nosotros quiere en el momento de hacer un trámite como estos, y que te transparenta en el momento de hacer tu carrito, de ir al checkout, los costos, ¿no es cierto? Y te dice, este es el precio de tus productos final, esta es la tarifa que cobramos, y de hecho, hay un mensaje al final que te dice, y no vas a tener ningún tipo de sorpresa de costo extra, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor forma es guiarte justamente con empresas o con plataformas como Tienda Mía que saben realmente del tema y que además son muy explícitas en sus mensajes dentro de la plataforma y que no te salen con este tipo de sorpresas incómodas después. Son los mercados más habituales para el ecuatoriano, ¿de dónde compra más? Estados Unidos y China. Estos son los dos mercados principales. Durante mucho tiempo fue Estados Unidos el más importante. Poco a poco se ha ido desarrollando este mercado de marcas y grandes empresas chinas como Shane y demás, que son monstruos realmente, que están desarrollando también este tema del comercio electrónico hacia varios países, y Ecuador no es la excepción. También hay muchísimo interés por productos de este tipo de empresas. Entonces, te diría que principalmente de estos dos países. Bueno, me llama la atención el tema de China, porque Estados Unidos está un brinco, pero China está cruzando el Pacífico. ¿Esa distancia no incrementa los costos? No incrementa los costos. Lo que sí incrementa son los tiempos de entrega. Ligeramente, la verdad, te sorprendería. Yo la verdad es que cuando empezamos a explorar el tema de China, porque Tiendamia hasta el año pasado, por ejemplo, traía solamente productos de Estados Unidos. Y a mediados del año pasado, cuando empezamos a explorar el tema de China, realmente esa era una de las preocupaciones. Pero te sorprendería ver lo desarrollado que está ya toda la cadena logística para poder garantizar costos muy parecidos. Y los tiempos, aunque sí hay un ligero incremento, realmente también son sorprendentes. Entonces, uno piensa, está al otro lado del mundo, pero finalmente no es más que tal vez uno o dos días que lo que te toma traer un producto de los Estados Unidos. Bueno, le agradezco mucho su tiempo, Andrea. Y qué bueno ver que el Ecuador se va atrepando el carro de la modernidad también en este tema del comercio electrónico. Que pase un buen día. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hemos conversado con Andrea.